Voy a morir, estoy muerto, se ha puesto uno aquí al lado Está aquí al lado, está aquí al lado, viene otro, se pelean Pero este no tiene ni alobús, ah no, si lo tiene, si lo tiene Ah, se ha puesto encima el verde para que se camufle más O tu tryhard Top 10 Top 10, si, no hizo nada Top 10 Uy, el área tiene que moverse ya, creo Soy histórico, soy absolutamente y totalmente histórico Ah, si puede pegar con pico, si puede pegar con pico Ah vale, si podía pegar con pico ¡Ay, que estoy haciendo! ¡Ay, que estoy haciendo! Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, top 3, no me lo puedo creer Top 2 Top 2 ¡Huevón! 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 ¡Huevón, te imaginas que he ganado, huevón! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Nerfeados! Es una locura ¡Huevón! 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 Más exagerado Más exagerado ¿Cuántos días tenía el otro? No sé cuántos días tenía el, el de No sé cuántos días tenía el de ¡Es un topo que sea!